Queridas familias y estudiantes, les enviamos un saludo caluroso y un deseo por el bienestar de cada uno de sus hogares. El día de hoy queremos compartirles algunas indicaciones analizadas con el Comité de Bioseguridad. Primero, a partir del día lunes 31 de enero tendremos presencialidad al 100%. Esto significa que no habrán excepciones para brindar conexión a clases a través de la plataforma Teams. Segundo, los estudiantes que tengan situaciones especiales de aislamiento se pondrán al día en sus responsabilidades al momento del regreso al colegio. Por supuesto, queridas familias, ellos tendrán la colaboración de sus docentes y compañeros. Esas ausencias deben tener un soporte médico. Tercero, alguna situación particular, por ejemplo viajes, debe ser dialogado directamente con el subdirector o subdirectora. Ellos les darán recomendaciones muy específicas de la manera como debe ser el retorno. Así que esperamos a todos con mucha alegría para que continuemos como comunidad fortaleciendo nuestros procesos de formación integral. Aprovecho también este momento de encuentro para seguirlos motivando en el proceso de acompañar de manera muy cercana los procesos de formación de sus hijos e hijas. Es muy importante que continuemos fortaleciendo ese puente entre familia y colegio para que entre todos hagamos posible una educación de altísima calidad. Esa educación que se merecen nuestros niños y nuestros jóvenes Gonzaga. Recuerden también familias Gonzaga, seguirnos cuidando, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico. También que tengamos allí en los salones con nuestros hijos el kit de bioseguridad, siempre al día, siempre allí, constantemente con ellos para que ese cuidado sea de todos y el entorno cada vez sea muchísimo más seguro. Les deseo entonces un día muy feliz y un resto de semana. Gracias por su atención. Hoy queremos recordarte que nuestra principal responsabilidad está en nuestras manos. Recuerda el buen uso del tapabocas cubriendo la boca y la nariz. Recordemos siempre cargar nuestro kit de desinfección. Evitemos el contacto físico y las aglomeraciones.